Y tenemos al otro lado del Skype a Don Carlos García, a Danilo Don Carlos, muy buenas noches. Soy José Javier Esparza, el otro. No tu presidente. Bueno, lo último que sabíamos de la cuestión es que les han exigido renunciar al acta e incluso expulsarles del partido. ¿Ese asunto cómo está? Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de explicarnos ante el Comité de Garantías, lo cual está bien, ¿no? Porque eso de que el presidente del partido se erija en juez y parte, pues no es muy habitual, ¿no? Y pedirnos tanto el acta como la expulsión. A ver, si alguien entiende que cualquier afiliado, o en este caso un cargo público como nosotros, hemos cometido o hemos hecho algo que no está bien, lo que hace es poner en conocimiento del Comité de Garantías y abrir un procedimiento, lo que no se hace es al minuto siguiente de la votación, pues pedir la expulsión del partido, ¿no? Me parece un exceso porque yo no conozco ningún caso que se haya expulsado del partido por votar diferente a lo que te han dicho en un momento dado. Es que no conozco casos que se hayan dado, desde luego en UPN no se han dado, y en otros partidos la verdad que lo desconozco, pero yo creo que tenemos casos en esta misma legislatura, pero en varios partidos, y desde luego, por ejemplo, la presidenta del Congreso en su momento pues también fue en contra de la voluntad de su grupo y votó otra cosa, etcétera, que tampoco es algo tan inhabitual en los cargos públicos. Don Carlos, la versión que ha circulado por ahí, que nadie ha desmentido, si más bien al contrario, es que la instrucción de voto afirmativo por parte de la dirección de UPN iba vinculada al mantenimiento de la alcaldía de Pamplona, lo cual, me imagino que a ojos de cualquier español normal es una carambola extraordinaria, pero tampoco de ser algo tan inusual en la vida política. ¿Esto es así o hay otros motivos? Bueno, es que no, es que esa es otra parte, ¿no? Nosotros, yo hoy he hecho unas declaraciones al respecto, a ver, el miércoles cuando se anuncia que vamos a votar a favor por parte del presidente, miércoles por la tarde-noche se dice que se hace porque la reforma es muy buena, etcétera. Bueno, serán motivos de ese tipo. El jueves se nos dice que había un pacto con el Partido Socialista, se nos dice, bueno, nos enteramos por la prensa y tal, ¿no?, como que había un pacto con el Partido Socialista donde está esto del ayuntamiento y que, por nuestra culpa, por el voto, se ha incumplido ese pacto y tal. Y hoy se hacen unas declaraciones en las que se dice que, bueno, que tampoco existía exactamente un pacto y no sé qué. Entonces, nosotros lo que queremos es saber si existía un pacto, si no existía y qué tenía ese pacto, porque no estamos hablando de quitar la alcaldía, sino de reprobar al alcalde, que no es un pronunciamiento político sin ninguna consecuencia práctica, o sea, que no tiene nada que ver. No es una moción de censura. Era una reprobación al alcalde que a un alcalde sin mayoría absoluta pues le reprueban casi todos los días, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que no tenía ningún sentido. Entiendo. Por proximidad de cuna, le pregunta a don Julio Ariza. ¿Ha sido honrado en todo este proceso, don Carlos, el Partido Popular? Sí, sí, sí. Yo tengo que decir que con nosotros, tanto el Partido Popular, o sea, los diputados, diputadas del Partido Popular, como de Vox, de los dos grupos que podían estar un poco más en… o deseando que votáramos que no, fueron absolutamente respetuosos, muy respetuosos, durante todo el miércoles y el jueves durante el pleno. O sea, en ningún caso nadie nos dijo, ¿Cómo se os ocurre? ¿Por qué no que habéis el voto? Nada, en ningún caso. Yo creo que en ese sentido hay que agradecer que todo lo contrario, ¿no? Que entendían, bueno, porque si tocaba eso, tocaba eso. O sea, que en ese sentido nada, cero. No ha habido nada. Don Carlos, iba mi pregunta más referida a si usted cree, sinceramente, que el Partido Popular y este diputado se equivocó. Yo ahí ya no puedo, quiero decir, ya no puedo, o sea, no lo sé, yo no… A ver, es que hemos tenido tanto lío, por decirlo así, con lo nuestro… Retiro la pregunta. No, que tampoco le he dado más vueltas a lo demás, no tengo ni idea, ¿no? Qué motivos le podían dar al Partido Popular. Al final ahora todo el mundo especula todo, ¿no? Desde que acusarnos a nosotros de estar comprados, que, por cierto, esas declaraciones de la Astra van a ir al juzgado. No las vamos a dejar ahí, sino que vamos a acudir a los tribunales. Pero se ha dicho de todo, ¿no? Yo la verdad que especular poco. Muchas veces las cosas son mucho más sencillas de lo que parece, pero bueno, igual me caigo de un guindo. Respecto al conjunto, ya terminamos que es tarde. Don Carlos, respecto al conjunto del proceso. ¿Ustedes van a hacer algo para antitribunales, quiero decir, como grupo? Eh, ¿cómo? No, no, no. Bueno, el resultado de esta votación ha sido recurrido… Ah, no, nosotros no, en ese sentido no. Quiero decir que ahí el Partido Popular está peleando el voto ese, pero nosotros en concreto no vamos a hacer nada, ¿no? No, 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 tenemos previsto hacer nada, ¿no? Pero las acusaciones de haber sido pagados y haber… Ah, no, eso sí, eso sí, no, lo de Adrián Alastasi sí que vamos a acudir a los tribunales, eso sí. En ese sentido sí, en ese aspecto sí vamos a ir, porque ya sabemos que, bueno, hay que hacer un acto de conciliación primero, etc., y desde luego el acto de conciliación sí se va a plan. Un acto de conciliación con Adrián Alastasi, bueno, yo eso no me lo pierdo. Don Julio Ariza, la última pregunta. No, yo si quieres… Jesús, por favor, Jesús. No, yo iba a preguntarle, don Carlos, ¿usted estará de acuerdo conmigo en que la Constitución prohíbe el mandato imperativo en el tema de la representación parlamentaria? Por lo tanto, ¿cómo es posible que un partido político tenga en sus estatutos la expulsión de un señor de su partido si vota de acuerdo con su mandato representativo, que es el que tiene? Es que ese es uno de los problemas, que en los estatutos no está establecido la expulsión por votar diferente. Claro, es que no está. Por eso… Que no está, imagino, claro. Es que no está, claro. Es que la expulsión está por otros motivos, no por ese. Pero no por ese porque sería inconstitucional, claro. Claro, y entonces el problema es que hemos notado, y eso nos ha llamado la atención, las ganas de echarnos por una votación. O sea, eso sí que nos ha chocado, ¿no? El decir, es como vamos a aprovechar la ocasión y a ver si echamos a estos dos y nos los quitamos de en medio. Y eso, pues hombre, uno hace reflexionar, bueno, pues algo hay detrás, evidentemente, de eso, porque no es normal la virulencia con que se nos ha pedido o se nos ha querido expulsar. Julio Ariza quiere hacer una pregunta que será la última, pero yo me meto por medio, porque precisamente en consonancia con eso, aquí se viene hablando desde hace muchos meses ya, de que por las circunstancias de la vida local española, UPN podría, ¿cómo decir?, sentir la tentación de peneubizarse. Sería el final de UPN, ¿eh? No, pero peneubizarse en qué, no, pero es que, a ver, nosotros sobre todo lo que no puede ser es que somos la oposición en Navarra, porque ha habido un pacto del Partido Socialista con Bildu y nos han mandado la oposición siendo la fuerza más votada con mucha diferencia, aquí, en Madrid, hemos combatido a este gobierno, que Sánchez es presidente, con los apoyos de Bildu y sigue blanqueando, etcétera, y lo que no podemos hacer es, de repente, en un día, pues tirar por tierra todo eso, ¿no?, a partir de ahí, pues yo lo que espero es que UPN siga siendo el partido que ha sido siempre, ¿no?, que ha defendido unos principios y valores, que es lo que hemos hecho nosotros, y los principios y valores que defendemos cada vez que salimos a esa tribuna, es que nosotros, cuando salimos a esa tribuna, defendemos los principios y valores de UPN, lo que nos ha chocado ha sido lo que ha pasado ahora, ¿no? Julio, última pregunta. Resúmame por qué han votado ustedes que no a la reforma laboral. Nosotros hemos, pues un poco lo estaba diciendo ahora, ¿no?, nosotros hemos votado que no a la reforma laboral porque en el momento en que nuestros votos eran decisivos, nosotros no podíamos apuntalar, ayudar, apoyar a Sánchez en un momento que Bildu le deja momentáneamente un día, en un momentito dado, que luego van a seguir pactando y que nosotros, que UPN sea la muleta, pero que es que, ¿dónde se ha visto eso? Que nos tienen machacados en todas las esquinas y cuando en una ocasión el Partido Socialista necesita una ayuda porque Bildu le ha dejado tirado, vamos a salir al rescate. Pero, hombre, es que nuestra gente, nuestros votantes dicen, pero vosotros estáis... Bueno, no voy a hacer el comentario que te hacen en la calle los votantes cuando me paran para agradecer que hubiéramos votado que no. Entiendo. Don Carlos García Danero, mil gracias por estar esta noche con nosotros en El Gato al Agua. ¿Qué quieres otra? No, que Julio, un abrazo, por favor, a doña Merche y la vallen. De tu parte, Julio, de tu parte, sí, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Este ya es el apartado Vida Local del Gato al Agua. Don Carlos, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Gracias, bueno, Carlos García Danero, diputado nacional de Unión del Pueblo, Navarro, Carmen, ¿cómo se llama? Qué gran tipo, Merche y la vallen. Merche y la vallen. Su suegra. Nuestro más cordial saludo por parte de todo el equipo del Gato al Agua, faltaría más.